En el video anterior utilizamos esta famosa fórmula y bueno esto es una fórmula que después unida con el hecho de que si el valor absoluto es menor a 1 entonces p a la n más 1 converge a 0 lleva a esta otra fórmula. En este video lo que vamos a hacer es comprobar rápidamente cómo se puede obtener esta fórmula sin depender del teorema del binomio. Bien entonces vamos a hacerlo así. Tenemos esta suma que vamos a llamar x puesto que es una incógnita la suma desde k igual a 0 a n de p a la k. Esta es su forma compacta pero eso implica que x es igual a vamos a ponerlo en su forma telescópica p a la 0 más p a la 1 más así hasta p a la n. En este caso p a la 0 es 1 así que voy a sustituir esto por el valor de 1 y en el siguiente paso voy a multiplicar por p ambos lados de la ecuación así que me queda p por x igual a p más p cuadrada más punto 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 más p elevado a la n más 1. Este es un par de ecuaciones no a esta la voy a llamar la ecuación 1 y la ecuación 2 así que en el siguiente paso lo que voy a calcular es la resta de la ecuación 1 menos la ecuación 2. La parte izquierda me queda x menos p por x y la parte derecha me va a quedar este 1. Este p a la 1 que es p se va a restar con este p así que este p con este p se simplifica. Este p cuadrado se va a simplificar con p al cuadrado que sigue y así voy a ir simplificando incluso hasta p a la n que se va a simplificar con el término anterior. De este valor que es p a la n así que solamente sobrevive este p a la n más 1 pero con menos porque estoy restando la ecuación 2 así que me queda menos p veces a la n más 1. Así que esto implica factorizando la x que x por 1 menos p es igual a 1 menos p a la n más 1. Y así de simple podemos concluir que por lo tanto x va a ser igual a la suma, perdón, va a ser igual al cociente que es 1 menos p a la n más 1 sobre 1 menos p. Y ya tenemos entonces demostrado o demostrada esta fórmula que aquí tengo ahora con palomas color naranja.